RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias Señoras y señores, buen día para todos, esta es RTV noticias en la mañana de este martes hoy en martes 4 del mes de agosto del año 2015 de regreso a las informaciones para contarles de los hechos más importantes que se han presentado en el departamento del Chocó en las últimas horas Don Ledafe, Cordoba Castrillón, buen día Jairo, buenos días para usted, a Rafael Galeano, a los compañeros aquí en los estudios de RTV Televisión a quienes nos ven a través de TV San Juan y en el resto del departamento del Chocó Buenos días para todos Rafa Galeano, muy buenos días Buenos días Jairo, buenos días a los televidentes, saludarlos en esta mañana de martes un poquito acalorado pero ahí estamos Mire, lo que sí se va a destacar en Colombia esta vez en el tema político sobre todo con las aspiraciones a alcaldía y gobernación son las mujeres en los diferentes departamentos están aspirando muchas de ellas reconocidas como Clara López a la alcaldía de Bogotá está la alcaldía de Cali aspirando María Isabel Urrutia y lógicamente a la gobernación del Chocó la única mujer que hay es que es Nigeria Rentería por estos días la revista Semana pues destaca esas aspiraciones de muchas de estas mujeres que quieren llegar al poder y que quieren regir los destinos de sus municipios y departamentos Muy bien, 7.12 en la mañana y a propósito de política hay un caso curiosísimo miren, ustedes recuerdan a Iván Chica, el concejal de Vallasolano cambio radical lo dejó Sinabal eso habíamos comentado aquí en un hecho extrañísimo porque era o es el mejor concejal del municipio de Vallasolano y cambio radical lo dejó Sinabal porque no está apoyando la aspiración de la candidata solita Vallasolano Recuerda usted que era el único concejal hombre en Vallasolano que ponía los temas sobre el tapete a nivel departamental Es el único concejal porque todavía es concejal todavía está en ejercicio el cuento es Luis Rafael Rafa que hasta el sábado había hasta el viernes, perdón había modificaciones de listas Sí, señor Era la posibilidad de poderse inscribir El hombre le llegó un documento de cambio radical donde le dejaban la libertad de buscar otra aval para inscribirse por otro partido en la medida en que alguien renunciara de la lista de otro partido y lo quisiera incluir Pues el hombre se avivó, se movió y logró el aval del partido verde Renunció con una persona en Vallasolano el señor Acevedo y le dio el cupo al señor Chica que finalmente cayendo la tarde del viernes logró inscribirse como candidato al consejo de Vallasolano Ese mismo día que se inscribió le impugnaron la inscripción aduciendo doble militancia O sea que el partido le da libertad de buscar otro partido y luego inmediatamente lo acusa Pero la impugnación es del partido La impugnación la hace un ciudadano de Vallasolano Imagínese usted El tema se presta para eso El tema se presta para eso Es posible que finalmente no pase nada Es posible que sí tenga razón el demandante Pero a mí se me hace que no basta con el documento del partido Lo que es que el documento del partido no puede estar por encima de la norma Allá viene que saber exactamente qué dice la norma Cuando se configura la doble militancia Si él tenía que haber renunciado a cambio radical o simplemente con el documento y el aval del otro partido podría inscribirse Ahora, mire usted el zancocho en el que está metido el hombre Un zancocho trifásico Es actualmente concejal por el cambio radical Aspira por el partido verde pero apoya al candidato a la alcaldía del partido liberal Es un zancocho Para eso es que se ha prestado toda esta reforma electoral Eso es un zancocho Y eso tienen que revisarlo porque mucha gente Mire, aquí le han dado aval a personas que pues están llegando a muchos de los partidos a personas que que vienen en los partidos y que han hecho un trabajo político los han dejado por fuera Muchos les ha tocado buscar aval por otros partidos porque los partidos los que ellos siempre han militado no les han dado el aval Entonces algunos se han ido por Ocio Ciudadano otros se han ido por el LACI otros por Maíz por Partido Verde Entonces es una locura Eso lo tienen que revisar bien en este país para no tocar el tema de la doble militancia porque muchas de las personas que han estado metidos ahí pues los han dejado también metidos como se dice Mire, de acuerdo a usted que mucho se ha escrito sobre ese tema de los avales en los partidos muchas renuncias existieron antes de empezar esta campaña y como dice Rafael hombre, esto hay que revisarlo porque es que y sobre todo cuando la potestad de la entrega de los avales está en los presidentes de los partidos se presta para todo lo que ha venido pasando en este país la clase política es dueña de todo eso porque por donde ellos pasan la reforma son los políticos los que hacen la reforma y son los políticos mismos desde el Congreso los que crean el caos que estamos viviendo la revisión quién la va a hacer los mismos políticos que crearon el caos y el día de mañana de pronto no van a darse golpes de pecho cuando este desorden que tienen ellos mismos se les vaya a ahondar porque hay personas que tienen aquí en este país para no hablar únicamente del departamento del Chocó tienen su poder político y tienen su fuerza política y tienen sus seguidores como decía Dios Medina entonces después no van a llorar o sea que si usted aspira a la asamblea o al consejo y no le cae en gracia al presidente del partido tranquilamente lo puede dejar por fuera teniendo la cantidad de seguidores que pueda tener lo que pasa es que la cantidad de seguidores se mide cuando usted ya se eligió y ganó antes es una pura digamos una trama porque usted usted puede decir a mí que tiene tantos seguidores donde está demostrado pero yo lo estoy diciendo cuando usted ha sido elegido le estoy poniendo el caso del concejal por ejemplo exactamente pero es que ahí es donde los partidos incurren en falla porque es que si usted fue elegido y usted no se han salido los cánones del partido el partido está en la obligación de darle la bala usted recuerde que aquí en el caso de Imael Aldana cuando se conformó la lista que lo querían dejar por fuera los señores de símbolo de esperanza si señor los otros patrocinios que no lo querían en la lista el partido obligó a que él encabezara la lista si porque tenía tenía credencial los otros aspirantes no tenían credencial o sea que eso eso se respeta también lo que pasa lo que pasa es que en este caso como el señor Chica había manifestado previamente no apoyar a la candidata de cambio radical el partido lo fue llevando lo fue llevando hasta que la voz sin aval una manera de vengarse por el no apoyo a la candidata pero ahí es donde la gente debe ser frentera al presidente o los miembros del partido decirle señor como usted no nos va a apoyar nosotros no nos podemos apoyar pero debieran de ser frenteros en política nadie es frentero los estatutos los estatutos deben de decirlo deben de aprender a los estatutos del partido que lo deben de decir si hay una candidata del partido usted tiene que creenciar su obligación es apoyar la candidatura de quien sale a nombre del partido me parece a mi que eso es por ahí escrito entonces eso se presta ahí viene la cuestión ya ideológica la cuestión de conciencia yo no lo apoyo a Rafa por esto y por esto entonces doy un paso al costado lo hicimos y para otro lado pero el tema hay que esperar a ver si que termina la historia de Bayasolano del señor Chica que apenas está escribiendo una parte de ella 7 o 8 queremos hombre expresarle nuestras condolencias a la compañera nuestra Girleni Minota por el fallecimiento de su abuela paterna si señor ya le hemos expresado la cantidad de sancocho que me comí ahí le hemos expresado a ella nuestra sentida voz de condolencia y solidaridad en este momento por esa irreparable pérdida a un ser tan querido como es un abuelo los abuelos son de las cosas más maravillosas que le dio el señor a la tierra lo más alcahuete el que nos gusta a todos es alcahuetería el que no disfrutó de un abuelo o una abuela se perdió parte esencial de la vida le gusta a ellos nos gusta a nosotros los nietos y le gusta a los papás también así es 7 o 9 en la mañana bueno ayer el comandante de policía alcanzó a ver en repetición a parte de la entrevista le bajó el tono al tema de violencia el punto donde lo teníamos los medios el hombre lo bajó considerablemente sí habló mucho de ese tema inclusive alcanzó a decir que aquí en Quindón no éramos violentos sí somos violentos nos volvimos violentos hace rato sí somos violentos si el hombre nos dice que no hemos venido de una cultura de violencia y que de pronto nos las han traído de otras partes le acepto pero allí revise quiénes son los muertos y quiénes son los los asesinos de esos muertos gente de aquí ah no lógico el hecho el hecho inclusive del muchacho este que fue asesinado que le mocharon la cabeza ha dicho el comandante que no eso no es un hecho que sucedió aquí en Quindó porque es que es súper aterrador ver las imágenes o sea que o sea que a ese muerto no le enteraron por esto no señor según el comandante según el comandante le dé el comandante no a mí a mí me da mucha pena con el comandante lamentablemente no estaba ayer a la hora de la entrevista pero a mí sí me parece que hay unos hechos a los cuales no les quieren dar la relevancia que tienen por bajarle el tono en la zona norte han pasado unas cosas que la policía no reconoce pero sí han pasado porque lo han dicho personas que viven en el lugar Luis Jafé dice la policía niega vemos el noticiero niegan unas cosas pero están pasando hemos sido testigos de ella la gente dice que eso es a diario ni siquiera los fines de semana no entra en discusión sobre el descabezado pero ¿de qué han habido hecho? ¿que la policía niega? claro que han habido hecho que la policía niega eso no está en discusión o que la policía bueno para ponerlo pues en en equilibrio que la policía no conoce para no echarle pues todo el agua sucia a la policía ahora unos que lo niegan otros que no conocen pero hay unos que no son asumidos por la policía que debería ser la que asumiera este tipo de hechos en el Chocó y en cualquier parte del país 7.11 en la mañana pausa y ya volvemos RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión ortopédicos del pacífico un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos articulaciones tendones ligamentos y músculos del cuerpo Julio César Kutenroikovic médico fisiatra Harold Ollos Urrutia especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla Roger Aleas Madrid ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado especialista en ortopedia de columna contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos juanetes dolor de talón luxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo ortopédicos del pacífico carrera cuarta número 2912 teléfono 320 672 9448 En Quito y al servicio de todo el Chocó está suministro de oxígeno OxiChocó distribuimos manómetros aire comprimido nitrógeno óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea en la calle 29 número 548 barrio César Conto celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 suministro de oxígeno OxiChocó proveemos vida llegó la solución a sus problemas prendería y compraventa y compraventa de motos y carros La Oportuna dinero en sus manos cuando más lo necesita La Oportuna es una entidad seria respetuosa y discreta contáctenos en la carrera tercera número 2542 o al celular 313-229-1808 en la Oportuna cuidamos sus vehículos tan bien como usted lo hace La Oportuna una oportunidad para todos a unos se les aparece la virgen otros se encuentran su beta de oro pero con Apuestas Unidas del Chocó todos ganamos con más de 50 puntos sistematizados y los nuevos vendedores móviles la suerte siempre está en todas partes Apuestas Unidas una empresa moderna y transparente que hace realidad las ilusiones de los chocuanos brindándoles mejores oportunidades de ganar con Apuestas Unidas del Chocó la suerte siempre te acompaña Somos la misión médica llevamos un herido Bueno, está bien continúe Me dejan morir Ayúdenme, por favor La misión médica salva vidas podría ser la tuya respétala es una cuestión de vida o muerte Un mensaje del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Colombiana Ahora el punto de venta es Alas del Chocó su nueva agencia de viajes venta de etiquetes aéreos para todas las aerolíneas y a todos los destinos venta de paquetes turísticos regionales nacionales e internacionales venta de cruceros vuelos charters asesorías y acompañamiento para el trámite de su visa a Estados Unidos y Europa Agencia de Viajes Alas del Chocó cuando piense en viajar piense en nosotros visítenos en la carrera tercera número 2670 entre calles 26 y 27 o contáctenos en el teléfono fijo 672-5199 y en el celular 313-870-6621 donde estaremos gustosos de atenderle Agencia de Viajes Alas del Chocó Cuando piense en viajar piense en nosotros